¿Qué eres, Celestia? No, no se pasa. Maricanita, un número, una prensa. Ven, hasta allá. Seguro, 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 seguro. No hay agua, no hay agua. ¡Es agua acá! ¡Entrese, Junior! ¡Entrese! ¡Entrese! ¡Esta mierda, pues! ¡A la leche! 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 ¡Esta mierda! Me dijo a mi mamá que tomé una jocis y la mandó a Jenny y todo eso. ¿A quién? A Jenny. ¿A cuál Jenny? ¡Ah, sí! Tomé una jocis y la mandó a Jenny. ¡No! ¿Esto esta? ¡Hice mucho! ¿Por qué corres? ¿Because? ¡Para vecinal Pennsylmonor思í y rolesetano! ¡Quieres ser! ¡Oh, amor! ¡Hey, telle! ¡Hey! ¡To Rancho! Niños recién nacidos, niños recién nacidos, eso es lo que hace nuestra Policía General. ¡Suscríbete al canal!